...domingo que venimos estudiando sobre este tema y hoy nos toca el último mensaje y estamos viendo ahí el libro de Gálatas donde domingo tras domingo fuimos viendo como Pablo exhortaba a los de la iglesia a varias cosas ¿no? me acuerdo por ejemplo el mensaje que dio Miguel que hablaba acerca del dar que había que dar a los que necesitaban ¿no? el domingo pasado también habló José Martínez el chamo, porque es de Venezuela le decimos el chamo también habló a ver, ¿de qué habló? se me fue la mente ahora habló acerca, esto me quedó, de los judaizantes ¿se acuerdan? que los judaizantes eran personas que estaban dentro de la iglesia y que querían poner reglas, normas o formas de vivir y lo iban como haciendo encarcelar otra vez y la libertad que Cristo le había dado la estaban perdiendo porque estaban viviendo una religión ¿sí? y sabés que llegamos acá a este capítulo el capítulo 6 de Gálatas la última parte a partir del versículo 14 y la historia no cambia sino que sigue Pablo hablando a los de Galacia diciéndole que no tenían que gloriarse que la gloria tenía que ser para Dios ¿sí? que ellos algunos se agrandaban vamos a usar otro lenguaje que se agrandaban porque eran buenos haciendo las cosas o porque eran buenos estudiando o porque eran buenos religiosos ¿sí? pero Pablo decía que ellos imponían reglas que ni siquiera ellos las cumplían aparentaban cumplir algo en la iglesia pero la verdad sus casas después eran otra cosa entonces era un todo movimiento que había dentro de las iglesias y es por eso que Pablo iba a ser firme vehemente en decir ¿no? que no tenían que gloriarse y fíjense ahí en en Gálatas capítulo 6 él nos va a decir en qué debemos gloriarnos porque si bien le estaba diciendo que no tenían que gloriarse por las cosas que ellos hacían o por la forma de ser o por sus tradiciones él sí nos va a revelar en qué cosas tenemos que gloriarnos o en qué cosas debemos gloriarnos por ejemplo dice ahí Gálatas ¿sí? capítulo 6 versículo 14 pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me ha me es crucificado a mí y yo al mundo claro fíjense si ustedes pregan atención él está diciendo lejos esté de mí gloriarme y hay una contradicción ahí porque dice lejos esté de mí esa cosa de agrandarme o de creerme que soy superior a alguien pero después dice si no fíjense ahí pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿sabés qué? si vos te vas a agradar por algo o te vas a creer superior a alguien por algo tiene que ser por la cruz de Cristo no por tu conocimiento no por tu capacidad no por lo lindo que sos sino por lo que Cristo hizo en la cruz ahora nos visitan muchas personas nuevas ¿sí? y se estarán preguntando bueno ¿qué hizo Cristo en la cruz? bueno fíjense ahí en Colosenses capítulo 2 dice que nos perdonó dice la Biblia y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircusición de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz en la cruz ¿sabés que la Biblia dice en Romanos 3.23 dice que todos somos pecadores? y yo creo que no es necesario que te expliques que es pecado creo que todos saben que es pecado hay diferentes tipos de pecados obvio no es lo mismo un asesino que alguien que miente las consecuencias son diferentes pero para Dios es pecado igual entonces no se trata de qué tan pecador sos si sos más o menos sino que es pecado y ese pecado te separaba y me separaba a mí a vos de Dios porque Dios es un Dios santo y no podía entrar el pecado y no puede entrar el pecado a ser igual pero dice que Cristo vino y ese acta es como una multa ustedes dejaron para estacionar el auto te hacen una multa y te dejan ahí ¿no? bueno esa multa que teníamos que pagar la vos y yo vino Cristo y la pagó a él él vino a pagar la deuda que no debía para que vos y yo podamos quedar libre de pagar lo que debíamos y vino y murió en una cruz por eso dice que ese acta él la clavó en una cruz en ese sacrificio que hizo por vos y por mí para perdonar nuestros pecados pero no solo nos perdonó sino que nos reconcilió dice en Efesios capítulo 2 versículo 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo vos pensás que nosotros estábamos separados de Dios pero Dios vino nos perdonó y nos reconcilió con Dios éramos enemigos porque las cosas que nosotros hacíamos no le agradaba a Dios entonces estábamos lejos y separados de Dios pero dice que Dios vino y nos unió a través de lo que Cristo hizo a través de la cruz nos unió y nos reconcilió pero fíjense que más hizo nos dio vida primera de Pedro 2.24 dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero el armadero ahí es la cruz para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado ¿sabes qué? si hay alguien que puede sanar la herida que vos tenés en tu corazón es el Cristo no sé qué situación estás viviendo no sé qué pasa en tu vida no sé qué dolor estás cargando cuál es tu mochila esa pesada que estás llevando pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe y él pensando en vos y pensando en mí mandó a su único hijo a morir en esa cruz porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos al pecado y nos dio vida y nos dio vida por eso es que hoy podemos ser libres ¿libres de qué? del pecado y podemos vivir una vida plena a través de la obra que hizo Cristo pero fíjense una cosa más si te vas a gloriar tenemos que gloriarnos a la cruz lo que él hizo él nos da paz Colosión 1 a 20 dice y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz haciendo la paz ¿sabés qué? este mundo busca la paz pero no la encuentro porque buscan los placeres que son temporáneos más adelante vamos a ver pero nosotros tenemos la paz y la satisfacción que solamente Dios nos puede dar no existe nada material no existe nada de estatus que nos pueda llenar no existe ninguna droga que te pueda satisfacer tanto como tener a Cristo en tu corazón nada entonces lo primero que vemos es que o que Pablo le decía que si te vas a agrandar no te agrandes por lo que vos hiciste porque la verdad vos no hiciste nada y no podés hacer nada si te vas a agrandar agrandate por lo que Cristo hizo en la cruz y que hizo en la cruz nos perdonó nos reconcilió nos dio vida y no dio paz ¿sabés qué? Jesús tomó mi lugar en la cruz voy a poner ahí porque la no sé qué pasó ¿salió? sí se murió dice la frase dice Jesús tomó mi lugar en la cruz para que yo pueda tener un lugar en el cielo Jesús tomó mi lugar en la cruz para que vos y yo podamos tener un lugar en el cielo pero hay una condición para llegar a ese lugar que no se los voy a decir ahora se los voy a decir al final pero si vos estás en este lugar ahí está Jesús tomó mi lugar en la cruz para que yo pueda tener un lugar en el cielo después te voy a decir qué hay que hacer para tener ese lugar en el cielo tranquilo no tenés que pagar nada ni tenés que hacer nada raro pero al final te lo voy a decir pero si vos ya conociste de Cristo y te vas a agrandar y te vas a gloriar por algo gloriaste en la cruz en lo que Cristo hizo es ahí donde Pablo nos animaba o nos anima ahí en Gálatas a que hagamos ahora dice otra cosa más ¿en qué más debemos gloriarnos? fíjense ahí en en Gálatas tenemos que gloriarnos en la crucifixión del mundo y acá es un poco raro las palabras y el término ¿qué significa la crucifixión del mundo? ¿no? bueno la crucifixión era un método de ejecución romano la cruz de años siempre se conoció el imperio de que mataba a sus enemigos o a los que se revelaban a través de esta forma entonces la crucifixión es una muerte que es muy cruel y fíjense lo que dice ahí en Gálatas 6.14 también pero lejos te de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo como había visto porque en el mundo me es crucificado a mí ¿sabés que una vez que vos conocés a Dios que vos conocés de lo que Cristo hizo por vos las cosas del mundo están crucificadas ahí ya no sirven para mí ya están muertas ya están muertas ya no vivimos para el mundo si bien estamos en el mundo ¿sí? porque es nuestro hogar pero ya no no estamos detrás de eso sino que estamos atrás de lo que Cristo quiere para nosotros buscando su voluntad ¿sabés que? es interesante que el mismo Señor Jesús dice ahí en Juan capítulo 16 versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido el mundo Él ha vencido el mundo ¿sabés que en qué le venció el mundo? ¿en qué el mundo saca ventaja a las personas que no conocen de Cristo? a ver pensemos el mundo tiene atrapado a las personas en un sistema que ahora lo vamos a ver pero ¿en qué le saca ventaja? en algo que todos vamos a vivir algún día la muerte la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida por delante ¿sabés por qué? porque un día vas a morir un día vas a morir un día vos y yo se nos va a terminar la vida y ahí es donde el mundo saca ventaja pero no fue así con Cristo porque Cristo no solo murió la cruz sino que el tercer día resucitó y eso es lo que lo hace espectacular y fantástico en lo que nosotros pensamos porque no creemos en un Dios muerto sino en un Dios vivo en un Dios que vive en nuestro corazón que nos da paz que nos consuela que nos anima que nos alienta que nos da seguridad el mundo no tiene esas cosas el mundo te ofrece un montón de cosas pero nada sirve primera de Juan 5.19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno ahora esto parece que como que te quiero asustar no mirá el mundo es del diablo y el mundo no, no, no el Señor Jesús habló en los evangelios y dijo que Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene un plan en el cual tiene atrapado un montón de gente que van cayendo en un montón de cosas y van tras la esperanza de algo que es efímero algo que no sirve mirá les voy a contar algo saben que estuve estudiando esta palabra que dice ahí mundo en Gálatas ¿se acuerdan? que el mundo está crucificado para mí la palabra ahí en griego es cosmos significa sistema ordenado Pablo lo que quiere decir es este mundo o sea que la crucifixión del mundo en la cruz es el mundo este ordenado sistemáticamente y gobernado por quién por el diablo él tiene el dominio y el control de todas las cosas que suceden en el mundo Dios está sobre él y Dios lo permite pero él es el príncipe en este mundo entonces tiene un plan en una forma sistemática donde nos va enganchando en un montón de cosas lo contrario sería esta palabra que se llama caos desorden ¿si? pero acá está hablando de cosmos del mundo donde hay todo un sistema una forma ordenada que va atrapando a la gente y no puede salir ahora quiero hacer un paréntesis Néstor descubrí algo también ¿conocen esta palabra? cosméticos viene de cosmos y significa tapar el desorden así que hoy en la mañana las mujeres taparon el desorden pero qué linda que están ¿eh? la verdad y ¿sabes qué quedé pensando en esto? digo ¿cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y queremos tapar el desorden que tenemos en nuestro corazón? con nuestra apariencia ¿cómo estás? bien ¿cómo van al trabajo? bien ¿lo estudio? bien ¿la salud? bien todo bien no tiene problema y a veces no entendemos que nosotros venimos acá a la casa de Dios no por religión venimos porque tenemos una necesidad una necesidad de dar gloria y alabanza a través de los cánticos a través de la ofrenda pero tenemos la necesidad de recibir recibir la palabra de Dios entonces perdón que que use esta ilustración mujeres pero lo estaba estudiando y digo mira que interesante como a veces queremos tapar el desorden ¿sabes? que este mundo está bajo el maligno está bajo el maligno y tiene todo un sistema un plan que quiere hacer atrapar a la gente ahora ese sistema ese plan no es para los que están en un bar en un casino ahora perdidos en el vicio es para los que estamos acá dentro ¿ustedes dónde piensan que Satanás invierte más trabajo? en las calles donde están tirados por la droga en un bar donde están perdidos por el alcohol en un casino donde están perdidos por el juego o en la iglesia es acá porque allá ya los tiene atrapados ya están perdidos pero acá nos puede atrapar porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar no vas a si aceptaste a Cristo genuinamente algún día en tu vida no lo vas a perder pero vas a perder el gozo vas a perder la felicidad de vivir una vida plena en Cristo gloriándote en lo que la cruz hizo y gloriándote en que Cristo venció al mundo y él está acá ¿por qué se piensan que se apagó el proyecto de trabajo? mentira ya tanto no muy bien ahora no solo el mundo es del maligno sino que el mundo ofrece fíjense lo que dice 1 Juan 2 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo por eso yo le decía que Satanás tiene todo un plan un sistema para que vos y yo caigamos en esa trampa y entremos en ese sistema Ecclesiastes capítulo 12 versículo 1 dice que vanidad de vanidad todo es vanidad también lo dice en el capítulo 1 versículo 2 vanidad de vanidad todo es vanidad la vanidad es algo que es lindo a los ojos es agradable pero cuando lo vas a agarrar está vacío son como las burbujas ¿vieron las burbujas de Juan los chicos? y que lindo que es y tiene aterrón cuando lo vas a agarrar ¿qué pasa? se desvanece se desvanece dice que el mundo ¿sí? todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo ¿sabés qué? a mí me gusta mucho la publicidad y eso ¿sí? y con Denise con mi sobrina a veces hablamos porque ya está haciendo marketing y el marketing es la ciencia o el arte llamarlo así de crear la necesidad para poder venderte un producto ¿sí? crea la necesidad para poder venderte un producto así busquen hay un montón de cosas por ejemplo McDonald's mire yo les voy a contar McDonald's para sacar la foto que muestra de la hamburguesa que es riquísima ¿saben cómo cocina esa hamburguesa? agarran una hamburguesa cruda cocinan solo los bordes y lo meten entre pan y pan adentro está crudo pero ¿por qué no la cocinan todo? porque si no se achica entonces hacen que se inflen un poquito los bordes bueno vés viendo la digita todo pero la verdad adentro está está crudo ponen el queso cheddar bastante y con una aguja van inyectando un poquito de de ketchup y ponen los pepinos y todo para que vos veas algo lindo algo deseable algo atractivo por ejemplo otra cosa cuando te quieren vender helado viste que te venden los potes de helado y vos ves que clava la cuchara y entra y sale el juguito de chocolate ese la salsa mmm que rico ahora cuando vos comprás y vos clavás la cuchara se te dola se te rompe ¿no? ¿no es así? bueno ¿sabés con qué hacen esa publicidad? con papa tiñen la papa del color entonces claro cuando lo meten la cuchara es fácil ahora el diablo el diablo es muy vivo el diablo es muy astuto tal vez te puede engañar con una publicidad o decir bueno ya la descubrí no como mal mcdonald voy a mostaza que es una hamburguesa en serio pero el diablo nos engaña en un montón de otras cosas y nosotros vamos atrás y ojo con lo que voy a decir por favor quiero que me interpreten nosotros vamos detrás de una carrera para tenerse daño no está mal estudiar al contrario yo siempre rindo que tengan que estudiar nosotros necesitamos profesionales pero el tema es que vas a hacer con esa carrera es para tu ego es para tu gran gloria o es para Cristo algunos tienen la facilidad de poder generar recursos dinero y todo el tiempo están generando ¿para qué lo haces? para decir mirá todo lo que tengo o para la gloria de Cristo ¿te das cuenta que cambia? ¿Satanás qué hace? te enrolla te enrolla te enrolla y te va llevando para que vos seas un esclavo de tu trabajo y después para tu esposa tu familia y te va llevando te va llevando el mundo ofrece ¿sí? cosas que uno desea y todo lo que te va a ofrecer a los ojos es lindo es agradable nunca te va a ofrecer nada feo fíjense el mundo pasa primera de Juan 2.17 dice el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si vos estás estudiando medicina y querés ser un médico para poder ganar a otros médicos buenísimo eso está bien si vos querés ser un jugador de fútbol y tener fama para poder predicar el evangelio perfecto y así con cada uno podríamos estar toda la mañana hablando de todas las profesiones de todas las carreras de todo lo que uno puede hacer el tema es ¿qué vas a hacer con eso? porque eso va a llegar a un día que pasa un día te van a echar y te vas a quedar sin nada cuando tengas 60, 65 te vas a jubilar ¿y qué hiciste? ¿tuiste toda una vida haciendo una carrera una profesión viviendo tu vida y dejando de hacer lo que Dios quiere? con lo que Dios tenía planeado para vos y fíjense que la vida pasa rápido pasa rápido dice Santiago capítulo 4 versículo 4 oh almas adúlteras ¿no sabéis que la amistad del mundo perdón la amistad es en enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿sabés qué? a veces nosotros queremos modernizarnos y está bien pero lo que no hay que hacer es mundanalizarlo el mundo no tiene que estar en nosotros ¿sabés qué? un barco en el océano un barco en el océano está seguro pero si el océano entra en el barco se complica un hijo de Dios en el mundo está seguro pero si el mundo entra en el hijo de Dios está complicado ahora no estoy hablando que no vas a saludar a nadie ninguna de las personas que están afuera ni no vas a relacionarte con ellos no, no, no es ¿dónde está Dios en todo eso? ¿qué lugar ocupa? ¿ocupa el primer lugar? si te vas a gloriar por algo gloriarte de decir bueno mira en mi vida yo he dejado cosas que hacía antes cosas del mundo ya no saco crédito ya no tengo deuda ya las tarjetas las eliminé a todas no debo nada a nadie ya tenía una forma de vestir ahora me he visto de otra forma una forma que creo que a Dios le va a agradar que va a marcar una diferencia ¿se dan cuenta que a veces utilizamos y a veces nos arrimamos al mundo con cosas que a Dios no le agradan ¿en qué más debemos gloriarnos? en la crucifixión de mi yo pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿por quién? el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo ¿sabés qué? para aclarar un poquito más ahí en Gálatas también en Gálatas va a hacer varias veces referencia a esto fíjense dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Gálatas 5.24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos si te vas si te vas a agrandar por algo te vas a gloriar por algo tenés que gloriarte de que tu yo está clavado en esa cruz porque Pablo dice que ya no vivo yo más vive Cristo entonces ya no soy yo Beto el que deciden las cosas sino que es Dios ya no soy yo que voy a hacer lo que yo quiero sino que voy a hacer lo que Dios quiere y ese es el cambio que tiene que haber a veces conocemos de Dios pero seguimos tomando decisiones de acuerdo a nuestros pensamientos a nuestro parecer a nuestras costumbres y dejamos lo que Dios quiere para nosotros de lado fíjense Romanos capítulo 13 versículo 14 dice no proveer para la carne el versículo dice sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿cuántas personas hay que tienen problemas con el internet y todavía no sacaron el wifi de la casa? ¿te das cuenta? ¿cuántas personas tienen problemas con la televisión y todavía tienen televisión en la pieza? eso es proveer para la carne y así podríamos hablar de un montón de cosas un montón de pecados que a veces luchamos y caemos y nos levantamos y volvemos a caer y así estamos pero proveemos para esas cosas no no tenemos que hacerlo más dice no proveáis para los deseos de la carne también tenemos que abstenernos de los deseos carnales dice amados yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma claro nosotros si bien Dios nos perdonó seguimos con el mismo cuerpo seguimos con el mismo deseo con el mismo impulso porque es la vieja naturaleza pero tenemos que luchar lo tenemos que darle de comer y tenemos que abstenernos de las cosas que son terrenal fíjense ahí hacer morir lo terrenal colosenses capítulo 3 versículo 5 fíjense lo que dice este pasaje hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni circuncisión y cuando esa cruz cae en el pozo todo el peso del cuerpo que debe ser un dolor tremendo pensaba en vos y pensaba en mí hasta que llegó momento que jesús grita elí elí lama sabatání dios mío dios mío por qué me has desamparado él estaba llevando tu pecado y mi pecado en esa cruz y lo hizo porque te ama lo hizo porque me ama y hoy tenés la posibilidad de conocerlo hoy tenés la posibilidad de poder creer en lo que cristo hizo y recibirlo como tu salvador así que les voy a invitar a que por favor todos podamos inclinar nuestra cabeza podamos cerrar nuestros ojos para no distraernos y si en esta mañana por primera vez escuchaste este mensaje de la cruz de que cristo vino a este mundo y murió en esa cruz por amor hacia vos y hacia mí te voy a acompañar a que hagas una oración repetilo ahí en tu corazón solo vos y dios y vos baja es decir así querido dios te pido perdón por mis pecados reconozco que soy un pecador reconozco que tu enviaste a tu único hijo a jesucristo a morir en la cruz por mi te acepto y te recibo como mi único y suficiente salvador ahí con las cabezas agachadas hay alguien que hizo esa oración le voy a pedir que me indique con tu mano yo de acá arriba te veo amén gracias a Dios amén gracias a Dios por bajar la mano alguien más por primera vez ha hecho esta oración amén gracias a Dios alguien más no luches más no importa cuál es tu condición no importa cómo es tu vida Dios te ama así como estás como sos alguien más hizo esa oración les voy a invitar a que podamos orar y después quiero terminar cantando una canción oramos querido Dios te damos muchas gracias por tu palabra gracias porque en la Biblia encontramos Dios ese amor tan grande demostrado a través de jesucristo en la cruz gracias porque un día hemos conocido y hemos aceptado ese regalo de la vida eterna y hoy tenemos la seguridad de saber que si un día nos toca partir estaremos en tu presencia Dios ayúdanos Dios como hijos tuyos a poder gloriarnos en ti Dios a poder gloriarnos en esa cruz donde tu hijo murió por nosotros donde Él hizo el sacrificio donde yo no podía hacer nada a gloriarnos Dios en que el mundo fue muerto en esa cruz porque Él venció al mundo y ya el mundo a mí no me domina y gloriarme Dios en que mi yo fue clavado en ese madero ya no soy yo sino que eres tú y mi Dios Padre ayúdanos como hijos tuyos a poner a los demás en primer lugar Dios que primero esté el necesitado el desahuciado el que está sin esperanza después que esté mi hermano el que me acompaña en el ministerio el que me ayuda el que ora por mí y por último que esté yo ayúdanos día a día a poder dejar el yo de lado para que tú Dios pueda ser glorificado a través de nuestras vidas en nombre de Cristo Jesús Amén me gustaría terminar cantando un himno si lo vamos a hacer a capela y voy a pirameli que venda porque yo no puedo cantar que no puedo cantar